Estamos aquí con nuestros amigos de Hombre de Barro, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás? Cuéntenme un poco sobre cada uno, cuéntenme su rol en el grupo. Bueno, yo me llamo Urián, soy percusionista en el grupo. Soy Teto Ocampo y toco la guitarra y la flauta. Hola, mi nombre es Juan Manuel Toro, toco el violonchelo. Super, y cuéntenme un poco de la trayectoria de Hombre de Barro. Nosotros nos conocemos hace muchos años, estamos haciendo música también hace muchos años y desde hace unos 10 o algo así empezamos a juntarnos en este grupo que está muy basado en la improvisación e inspirado en nuestras búsquedas a través de las músicas de los indios aquí de Colombia. Estudiamos melodías de indios y pues con sus historias y sus significados y luego hacemos un ejercicio ya más personal. Bueno, precisamente sobre eso quería preguntarles, en su trabajo se puede apreciar mucha pasión por la música étnica, ¿por qué esta pasión y por qué la exploración con estos sonidos? Personalmente me aburre la que no es étnica, de hecho no sé qué es algo que no es étnico, es bien difícil de encontrar, pero ahora digamos se habla de música pop y étnica y dentro de étnico está todo lo que no es gringo más o menos, pero en todos los países hay esta visión una visión ahí como urbana de la televisión y siempre te puedes encontrar pop, hindú o blues japonés o quién sabe, pero en la India pues la música es una cosa, es un mundo, un universo de mucho más allá de lo étnico y así. Hay culturas antiquísimas que nos dejan un legado impresionante de cultura y música entre otras y Colombia es especialmente rico en cultura y en música, nuestra trietnia es fascinante, tenemos 100 comunidades indígenas, 100 idiomas diferentes hablamos aquí en estas tierras y pues ese es nuestro poder y está por ahí escondido, nosotros estamos estudiando hace rato esto y alimentándonos de eso para hacer la música nueva. Bueno, ¿quién me quiere contar un poco sobre qué se viene, qué se viene para hombre de barro? Precisamente ahorita ganamos un concurso de vida artes de festivales al parque donde vamos a hacer una co-creación con Richard Blair, el productor músico y estamos en ese proceso, entonces es muy a la expectativa de que va a salir de eso. Ahora vamos a pasar con nuestro jueguito de la bolsa polémica, yo la sacudo y ustedes sacan una preguntita. ¿Consideras necesaria la educación sexual para niños desde la primaria? Si, yo si considero que la educación sexual tiene que ser desde el primer momento porque es importante naturalizar todo ese proceso y dejarlo desmitificar como algo muy de la gente adulta sino un proceso natural que es importante que esté siempre. De acuerdo, yo tengo un niño pequeño y pues hay que hablarles como son las cosas, desde siempre, como venimos al mundo, que tenemos los hombres, que tienen las mujeres, eso hay que hablarlo con toda la naturalidad, entonces si es muy importante. Entonces uno de ustedes coge una tarjetica y le lanza la pregunta a otro. ¿En qué país está la ciudad de León? Gracias. Estudiados. ¿Cómo se denomina la agencia de espionaje rusa? La KGB. La KGB. La KGB. La KGB. La KGB. No ha pensado. No, yo creo que de pronto un poco de improvisación sería bueno para el momento. Perfecto para la ocasión, para el programa. Bueno, muchísimas gracias.